La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, primero de junio, martes de la novena semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia recuerda a San Justino Mártir. Saludamos a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos La Eucaristía. Nos alegra que esté con nosotros el Padre Robert Valentín Alcántara de las parroquias Estela Maris, de Residencia Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Puesto de pie y con el canto, iniciamos la Santa Misa. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite reunirnos a encontrarnos con Él, que nos habla en Su Palabra y se nos entrega en la fracción del pan. Pero para que entremos con plena disposición a esta celebración, a esta fiesta, a este encuentro, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Y mientras cantamos, pidamos al Señor que tenga piedad de cada uno de nosotros. Señor, ten piedad de cada uno de nosotros. Cristo, ten piedad de cada uno de nosotros. Señor, ten piedad de cada uno de nosotros. Señor, ten piedad de cada uno de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, oh Dios, que por medio de la locura de la cruz enseñaste de modo admirable la incomparable sabiduría de Jesucristo al mártir San Justino. Concédenos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, hermanos, el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el solfista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y lo protege. Gustad y ven qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a todos los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos acomodamos unos segundos. Una alegría poder compartir con ustedes esta memoria que la iglesia hoy celebra de este mártir, San Justino. Fíjense que San Justino es una persona bastante, que nos enseña demasiado. ¿Quién fue San Justino? San Justino era un muchacho muy inteligente de familia pagana que él andaba persiguiendo la sabiduría. Un tipo Agustín, tipo Agustín. Claro que él estuvo antes, él es del siglo II. Y anda buscando sabiduría, pero todo le queda como vacío. Todo es poco, todo es poco. Hasta que un día se encuentra con Cristo. Se encuentra con Cristo primero como conocimiento, como ciencia, como saber, como filosofía. Pero luego se da cuenta que Cristo no es una filosofía, no es una idea, sino que es una persona. Y no es solo que es una persona, que se hace uno contigo. Entonces, él se introduce en esto que ya no es sabiduría, ya no es saber, ya no es conocimiento. Es vida. Es vida. Y es entonces lo que pasa con el cristianismo. El cristianismo no se queda en ideas. El cristianismo no son palabras bonitas. No son frases bien formuladas. El cristianismo es una persona. Es un encuentro con una persona. Es un encuentro con Cristo. Y es un encuentro con uno que es el verdadero sabio, porque él es la sabiduría en sí. ¿Y cómo no va a ser él la sabiduría si él es Dios? Y él es el responsable de todo. Todo tiene su sentido y su razón de ser en él. Entonces, por eso, cuando Justino se encuentra con Jesús, con razón Justino está dispuesto a lo que sea, con tal de permanecer en esto, que para unos es necedad. Y para otros es algo insólito. Para otros es un, podríamos decir, un disparate. Sin embargo, Justino estuvo dispuesto a morir, a morir decapitado. A Justino lo decapitaron. Y cuando a Justino lo enjuiciaron, le preguntaron, entonces, dime tú, 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 tú en qué crees tú. Ven, ofrécele, ofrécele incienso a los dioses romanos. Y dice él, no, yo no le he hecho incienso a dioses. Y dice, pero te vamos a matar. Y dice, mátame. Pero tú te vas a dejar matar por defender un muerto. Y dice, no, yo me dejo matar por defender la vida. Porque la vida verdadera viene luego. Viene como fruto de esta vida que yo entrego. Y si hoy nosotros nos estamos dejando iluminar por la luz que ha sido San Justino, también nosotros estamos llamados a ser luces para otros, entregando nuestras vidas al servicio de Cristo. Tanto nosotros que estamos aquí en esta celebración como los que nos siguen desde sus hogares, seamos luces, seamos luces que alumbre a partir de nuestro testimonio, a partir de que decimos que sí, que nos hemos encontrado con Jesús, que sea el Espíritu Santo quien venga sobre nosotros, así como un día estuvo con San Justín, pues que hoy esté con nosotros y nos dé las fuerzas que necesitamos para ser esa verdadera luz, ser esa verdadera San que esté dispuesto a dar testimonio de Jesús en todo momento y en todo lugar. Que así sean, mis queridos hermanos, hermanas. Les invito a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras necesidades en esta memoria de San Justino Mártir. Por la Iglesia, para que con apertura y caridad enseñe el camino de Dios a todos los hombres del tercer milenio y para que cada comunidad cristiana sea un lugar de comprensión, acogida y amor sincero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que con interés y eficacia pongan fin a la violencia, la estafa, las injusticias y todo tipo de corrupción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se ven sometidos a prueba o experimentan alguna desgracia, para que la fuerza del Señor les dé valor en la tribulación y esperanza gozosa en la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Seguimos orando por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, para que el Señor siga suscitando en los corazones este deseo de entregarse a Él a través de la vocación a la que Él nos llama. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas y aquellas que están en nuestros corazones y que Tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado Tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho Tú? ¿Qué te puedo hacer por Ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por Ti, mi Dios? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es Tuyo. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que defendió San Justino con firme valentía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Justino, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo es el Señor del universo, llenos de su gloria está el cielo, y aquí en la tierra Él es bueno, santo es por siempre el Señor. Oh, sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, Benito, amable, Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Justino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo compartimos un signo de paz. Amén. Cordero, Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad Danos la paz, danos la paz, danos la paz Cordero, Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad Danos la paz, danos la paz, danos la paz Hermanos, hermanas, este es Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Que nos invita a ser sal y luz Dichosos nosotros invitados a participar En este banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación Tú me guías por senda de justicia Me enseñas la verdad Tú me das el valor para luchar Sin miedo avanzaré El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación Iluminas la sombra de mi vida Al mundo le das luz Aunque pasé por valles de tinieblas Yo nunca temeré El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación Yo confío el destino de mi vida Al Dios de mi salud A los pobres enseñas el camino Su escudo eres tú El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi roca y salvación Oremos Saciados con el alimento celestial Te suplicamos humildemente, Señor Que siguiendo con fidelidad Las enseñanzas del mártir San Justino Nos mantengamos en continua acción de gracias Por los dones recibidos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos ustedes Queridísimos hermanos y hermanas Que sintonizan esta radio, la televisión Nos siguen también por nuestro canal de YouTube Televida Gracias por compartirlo Por suscribirse Gracias a Luz María, a Claribel Al hermano que nos han apoyado En la proclamación de la palabra Cristia Wilson En la animación musical Y al padre Robert Valentín Alcántara Gracias por aceptar nuestra invitación Ese saludo a su feligresía Allá en las parroquias Estela Maris De residencial Los Tres Ojos Y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este Muchas gracias Padre Gracias a ustedes Recibamos ahora la bendición También saludar a mi gente de Villamella Parroquia San Francisco de Asís De donde soy oriundo, donde nace mi vocación Y la parroquia Nuestra Señora de Altagracia de Peralvillo Allá en Dionisio Donde soy también Donde nací Entonces Tengo estas parroquias Que no puedo dejar ninguna afuera Y que una alegría estar aquí con ustedes Y a todos los que nos sigan a través de los medios Pedirle que sigan orando por las vocaciones Por lo que ya estamos Aquellos que están en el proceso de formación Y aquellos que aún no han respondido al Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias Y les acompañe siempre Amén Alegres hemos celebrado Vayan en paz Demos gracias a Dios Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa